Enardecidos y con bandera en mano, los iraquíes continúan las protestas en Bagdad después que en la noche del viernes murieran al menos ocho personas durante una vigilia en la plaza de Tahir, ubicada en el centro de la capital. Alrededor de 200 manifestantes se plantaron en el lugar para exigir al gobierno mejoras en los servicios básicos, más empleos y condenar la corrupción. Se registran al menos 40 muertos en todo Irak. Este gas lacrimógeno caducado está destruyendo a la gente. Exigimos otro gobierno. No queremos este gobierno. Queremos reformas. ¿Qué clase de gobierno es este? La gente se muere de hambre. Queremos derrocar al gobierno, al gobierno corrupto. Dios es grande. Este estallido social retoma las reivindicaciones de las protestas registradas a principios de octubre, donde los manifestantes expresaban su frustración con las élites políticas, que según ellos no han logrado mejorar sus vidas después de años de conflicto y dificultades económicas. El Parlamento se reunió el sábado en una sesión de emergencia para discutir las demandas de los manifestantes.